aquí vamos aquí vamos al walmart aquí vamos en camino para el walmart de aquí de la zalea plaza creo que aquí va a haber entrada, aquí vamos a entrar aquí vamos entrando, aquí vamos entrando un poquito de brumoso, un poquito de calor está miramos aquí, están todas las piedras cerradas, algunas están abiertas y algunas están cerradas vamos a ver el walmart como está, a ver como está de gente aquí siempre hay gente, el walmart está un poquito pequeño no está muy grande y se pone pero lleno de gente lleno de pipas vamos a ver como está la pipa de aquí en el walmart como están ustedes, como está su familia la bendiga, aquí Edwin Palacios, aquí desde Los Ángeles, California un saludo para mi amigo Rafael Perea me dijo mi amigo Rafael Perea, acuérdense de mí y mándenme un saludo entonces lo saludamos a mi amigo Rafael Perea vamos a ver, no se mira que hay mucha gente pero si hay muchos carros posible si hay mucha gente yo vine por acá dando la vuelta dando la vuelta aquí está la gente vendiendo máscaras miren está acá quien con su negocio andan vendiendo máscaras y están vendiendo muchas máscaras aquí nos vamos a ir aquí nos vamos a ir aquí nos vamos aquí nos vamos vamos a ver dijo el ciego y no miró nada el ciego nosotros estamos viendo un parking aquí nos vamos a parquear ay si esto es parking ya mero me parqueaba donde se parquean los se parquean los los carritos de Marqueta miren que tremendo no hay mucha gente tan buena la entrada no hay mucha gente no hay mucha gente pero y por qué hay tanto carro aquí si no hay mucha gente parque aquí hay parquintito que bueno ya llegamos vamos a ver aquí a ver que miramos a ver que buscamos a ver que encontramos ahí nos vemos al rato cuando estamos ahí adentro